La neumonía es una infección respiratoria que lo que ocurre es que tenemos el germen, en esta ocasión suele ser un germen bacteriano que puede ser vírico y que llega hasta nuestro pulmón, hasta nuestro alveolo. Podríamos decir que el alveolo es como donde se produce la respiración, el intercambio de gases, entonces ahí ocurre la infección por este germen. Entonces para poder diagnosticarlo hay que sospecharlo, por supuesto, desde un punto de vista clínico, pues con el enfermo nos va a contar una serie de síntomas, por ejemplo, fiebre, normalmente es uno de los síntomas más frecuentes, muchos de ellos refieren dolor encostados, normalmente un dolor que suele estar asociado con la respiración, dice el enfermo, sensación de falta de aire al caminar, al hacer algún ejercicio, incluso en algunas ocasiones la espectoración que también es muy importante, aparte puede ser verdosa, amarillenta, pero en algunos casos puede estar acompañada con un poquito de hemoptisis, nosotros llamamos este término, que es tener con el esputo, con la espectoración, algún hilito de sangre acompañado. En general la neumonía es un diagnóstico, como comentábamos, clínico, es decir, el enfermo cuenta unos síntomas, acude habitualmente al médico de cabecera, él explora cómo se encuentra, si hace una auscultación con su fonendo, vemos si tiene signos en la auscultación de poder tener una neumonía y luego hay que hacer una radiografía de toras, esta es la clave para el diagnóstico, porque tenemos muchas infecciones respiratorias que no cursan con neumonía, podríamos decir que es como un paso más a una infección respiratoria, o sea que el diagnóstico suele estar acompañado de esas dos cosas, evidentemente también a veces es necesario, por ejemplo, intentar saber cuál es el germen, el microorganismo que nos ha producido esta enfermedad, entonces para estas cosas sí que se hacen algún análisis, que se determina, por ejemplo, en la orina, para determinar un antígeno que es el que produce la neumonía, por ejemplo, por un germen que es estreptococco neumoníae, neumococo, pero luego también, por ejemplo, tenemos que intentar, por ejemplo, estos esputos que normalmente el enfermo espectora se recogen también para analizarlos, por si hubiera algún germen que pudiéramos también detectar ahí, pero en general ya le comento que es principalmente con la clínica y la radiología. Una gripe maltratada o un resfriado al que no hemos dado la importancia necesaria y nos podemos hacer con una infección muy molesta. La neumonía puede presentar, de hecho, tipologías muy distintas. Sí, habitualmente es cierto que nosotros intentamos siempre aislar o identificar cuál es ese germen, esa bacteria que ha producido la enfermedad, pero sí que es cierto que muchas veces no logramos identificarlo. Aún así, sí que el tratamiento de una neumonía es un tratamiento antibiótico y está claro que en un principio el tratamiento debe prolongarse en una neumonía entre 10 y 14 días, dependiendo un poquito de qué tipo de neumonía, pero sí que el tratamiento es un tratamiento más específico y más dirigido contra un germen en concreto. Normalmente hay muchos microorganismos implicados, pero ya neumococo, micoplasma, haemófilus son algunos de ellos de los más frecuentemente implicados. Bueno, en un principio quizá a veces muchas enfermas nos consultan y dicen, bueno, tengo un catarro mal curado. Entonces a veces sí que pensamos que puede ser un catarro, una gripe común, pero al final a lo mejor no lo hemos tratado adecuadamente o no lo hemos enfocado adecuadamente. Entonces yo creo que ante un cuadro respiratorio que uno no mejora a pesar de poner algunas medidas personales o una medicación de un tratamiento sintomático, pues acude a su médico de cabecera un poco por eso, para explorarle, para auscultarle con el fonendo, porque ahí también el médico de cabecera nos puede ayudar para decir si realmente es simplemente una infección banal o no o ha progresado otra cosa. También es importante pensar que a veces si tenemos una infección y no nos mejora a pesar de esas medidas que hemos puesto generales, tenemos que pensar que algo está ocurriendo, que a lo mejor se nos escapa, por eso hay que ir al centro de salud. Si la manera de contraer la neumonía es la de un simple catarro, su curación es bastante más complicada. En un principio, la neumonía, hay varios tipos de neumonía en el sentido de cuanto a la gravedad. Lo habitual, la mayoría de ellas, pues el tratamiento es ambulatorio, como nosotros llamamos, de tal manera que el paciente acude a su médico de cabecera, le diagnostica la enfermedad y le pauta un tratamiento. Normalmente esto suele ser en gente joven, en gente sin otra patología asociada, gente que tiene buen apoyo familiar, porque en el caso ya de enfermos que tienen otras comorbilidades, pues cardiopatías, diabetes, la edad avanzada, entonces puede complicarse el caso y necesitar ingreso. No solo por criterios de enfermedad propia previa, sino por también cómo se encuentra ese enfermo. No es lo mismo estar con sensación de falta de aire, con disnea, por ejemplo, estando quieto, estando en reposo, que caminando, siempre va a ser más grave. Entonces hay que, el médico de cabecera, pues tiene que analizar y ver unos criterios de gravedad. Si no los cumple, pues puede hacerlo ambulatorio y si tiene esos criterios de gravedad, pues debe remitirlo al centro para varolar. En general, la neumonía es un poco, para todas las patologías, similar en el sentido de que pacientes, personas inmunodeprimidas, pues bueno, por ejemplo, los pacientes que están infectados con VIH, pacientes con sida, pacientes que están tomando medicación, nosotros llamamos inmunosupresores, es decir, que bajan nuestras defensas, en niños, que también es muy frecuente, la edad, solamente por sí, cuanto mayor, más riesgo de desarrollarlo, estos serían algunos de ellos. Es una infección que, bueno, pues empezamos pensando que es leve, pero puede complicarse, como hemos comentado, con una insuficiencia respiratoria muy severa, que ocupe nuestros pulmones con esta infección y que no seamos capaces con este antibiótico o esta variedad de antibióticos, curarlo. Es decir, algunas de ellas pasan a la UBI, a la UCI. Ese sería un poco el otro, la neumonía con tratamiento en un ambulatorio, es decir, en el domicilio, la neumonía hospitalizada y algunas de las que se hospitalizan pasan a la UBI por empeoramiento, por falta de mejoría clínica. Es poco el número, pero sí que existe. Acabén. Acabén.